Y el Congreso empezaron a adoptar medidas luego que Panorama confirmara que prestigiosas editoriales y los colegios siguen negociando con los textos escolares. Tras el contundente informe de Panorama, que puso al descubierto en forma exclusiva, que los negociados entre colegios y editoriales continúan para sobrevaluar el precio de textos escolares, Indecopy reaccionó. Hoy en su portal web, este sello de información que está siendo oficializada, apareció sobre las editoriales Gruño, Corefusac, Hildersac y Santillana. Las mismas editoriales que el año pasado firmaron un pacto ético comprometiéndose a erradicar todo tipo de corrupción en la venta de textos escolares. Será el comité de honor que aplicará las sanciones correspondientes, que va de una amonestación hasta la expulsión de la Cámara. No solo las editoriales deben responder, sino también los colegios. Renan Espinosa, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, denunció en Buenos Días, Perú, el caso del plantel público Vista Alegre en Puente Piedra, que exigía increíblemente no solo textos, sino útiles escolares de marca Alfa. Esta lista de útiles de un colegio público exige que se compre esa marca de tijeras. Esta marca de tijeras, ¿cuánto valen estos tres soles cincuenta? Ya. Cuando tranquilamente puede comprar esta otra tijera, que vale un sol, y que corta igual. Pero más allá de las posibles sanciones, el tema de fondo podría ser resuelto con una propuesta del congresista Jaime Delgado. Reconocer el derecho del padre-familio o de los alumnos de utilizar textos de consulta de segundo uso, y prohibir que los colegios impongan al padre-familio o al alumno la compra de libros que hayan sido diseñados para un solo uso. Propuesta que podría atacar este problema, que esperamos se debata cuanto antes.